Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos 5 instrumentos nuevos de la base de datos de PianoBook. En primer lugar está este que se llama Suharmonix. Enseguida tenemos este que se llama Guitar Textures. Enseguida tenemos este que se llama Still String Harmonix. Enseguida tenemos este que se llama Half Size Nylon Guitar. Y por último tenemos este que se llama Brodero. Pues bien, esto sería todo por el momento. Recuerden que todos los vínculos relevantes quedarán en la descripción. No olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Saludos. Gracias. 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 Gracias.